Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jan Sandoval. Bienvenido, bienvenida a este espacio de magia. Hoy hablaremos del Feng Shui. Hay cinco elementos dentro de esta maravillosa tradición de Oriente y hoy nos vamos a centrar justamente en uno de estos elementos que es la madera. La madera es fundamental puesto que representa la estabilidad y la prosperidad. Incluso si nos vamos por un momentito al tema astrológico, la madera es de Júpiter y justamente Júpiter es el planeta del dinero. Así que tú tienes que tener o colores terrosos o de repente algo de madera en espacios puntuales de tu casa. Hoy te voy a enseñar dónde tienes que colocarlos, qué colores, por ejemplo, para atraer la estabilidad en la familia, en el hogar. Vamos a comenzar este tema tan interesante y vamos a hablar primero de tu sala o de tu comedor. Aquí con las imágenes. Ahí las vas a ver en cualquier momento. Ahí están las imágenes. Bueno, te cuento que el espacio familiar es importante añadirle el color tierra. A tu decoración, por ejemplo, puede ser el beige, el amarillo, el crema, el ocre. Puede ser, por ejemplo, en un sofá, en un cojín, en una cortina, porque te van a permitir justamente lograr esta estabilidad, esta seguridad. De alguna forma también una alfombra puede ser la ideal. Esto te va a permitir tener siempre seguridad económica, por ejemplo, estabilidad familiar. Importantísimo tener este color. Vámonos ahora a otra zona tan importante que es bueno equilibrar en casa. El baño. A ver las imágenes. Ahí, por ejemplo, tienes el baño. Es importante equilibrar esta zona y te voy a explicar por qué. Porque un exceso de agua hay que recordar que tenemos el inodoro, tenemos la ducha, el caño. Entonces, corre demasiada agua en esta zona y es necesario neutralizar o equilibrarlo también con la madera. Por ejemplo, tú puedes ver aquí que tenemos una alfombra o nuevamente los colores marrón, beige. Esto va a permitir tener o una alfombra, un tapiz, una cortina que tenga estos colores, terrosos, ocre o de madera, va a permitir estabilizar esta tendencia fluctuante del agua. Si tú no tienes un color de madera, ocre, beige en tu baño, lo que va a ver es un exceso de agua. Un exceso de elemento que tiende a la inestabilidad. Entonces, es fundamental tenerlo para que haya, por ejemplo, incluso más ingresos económicos. Si no tienes algo de estos colores terrosos en el baño, tu economía en general se puede inestabilizar. Y no solo eso, sino que quizá también tu mundo emocional, tu vida afectiva va a ser mucho más emocional y mucho más inestable. Entonces, para que también tengas emociones más equilibradas, más pausadas, mejor llevadas, más neutrales, por lo menos no desbordadas, tienes que tener colores terrosos en tu baño. Pasemos a otro punto muy importante de la casa. Obviamente, esto sí es fundamental que lo sepas. Atención con la cocina. Ahí está la cocina. Y obviamente regresamos al mismo principio, el equilibrio. Para empezar, el exceso de blanco. Eso no sería totalmente positivo tener. Hay que complementar, obviamente, con los colores mencionados. El beige, el amarillo, el crema, el ocre. En distintos espacios de la casa. Ahora, como los puedes ver también ahí, tienes que utilizar estos colores. Y también, incluso, como puedes verlo, los utensilios. Los utensilios tienen que tener estos colores marrón, beige, amarillo, en distintos espacios de la casa. De esta manera vas a poder equilibrar estos elementos que son fundamentales en el Feng Shui. Bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Hoy tenemos aún para hablar largo y tendido de los demás elementos. Hoy le hemos dado importancia exclusiva a la madera dentro de esta tradición milenaria del Feng Shui. Si deseas saber más de este tema, de repente leerte el tarot de manera inmediata con un especialista en las cartas del tarot, ingresa a mi página yansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y que tengas un día extraordinario. Hasta el próximo miércoles. Chao.